Mierda Hola, muy buenas. Espero que se hayan portado bien los reyes porque, claro, los reyes no se deben portar mal porque con el cargo que tienen, pues, no se pueden portar mal tienen que dar ejemplo imagínate ya que llevamos un montón de disgustos en este país para que encima los reyes se porten mal De todas maneras, de lo que queríamos hablar hoy, don Juan Tuzril y yo no es de los reyes, sino del Tribunal de Cuentas que se parece a los reyes lo mismo que un sanchichón a una grapadora por no utilizar el refrán de siempre de los huevos y las castañas que está ya muy visto ¿No es así, don Juan Tuzril? Hola, como dice aquí, el Tribunal de Cuentas les ha dicho a los de Podemos que precisamente ve deficiencia en las cuentas que presentaron cuando fueron a las elecciones europeas en concreto que hay cincuenta y tantos mil euros que no están debidamente identificados no parece un grave error sí, como parece, el Tribunal ha aceptado que se trata de un error en el sistema de software que usaron en Podemos para el crowdfunding ese con el que se financiaron pero a mí lo que me llama la atención es lo rápido que el Tribunal de Cuentas ha hecho su trabajo en este caso comparado con la cantidad de presuntas guarrindongadas de las que nunca se dieron cuenta lo referente a la financiación de los partidos de toda la vida en especial de uno ya saben también me llama mucho la atención la chica esa modelo Kate Upton que no sé si saben quién es pero si no busquenla en internet que van a flipar lo guapa que es pero vamos que no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando pero que también me llama la atención ¡Vamos! Bueno, pues nada más aprovechen a jugar con los juguetes porque mañana hay que volver al cole y hagan deporte porque se han puesto como el chico el Kiko que se comenta muchísimo que se han puesto como cerdos a comer estas navidades así que hacer deporte se comenta mucho ¡Vamos! 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 ¡Gracias!